Música Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Alternativa Rural. Momento de evaluaciones en esta época del año para varios rubros, de hecho seguiremos hablando del rubro del arroz. También hablaremos de los balanceados, de los suplementos e incluso de la sanidad animal desde el punto de vista de un laboratorio. Continuando nuestra recorrida por la zona arrocera, es turno de hablar de la industria y los mercados. Pero antes, en Carmen de Paraná dialogamos con Oscar Ramírez, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Itapúa y director de Arroz Sur, abordando aspectos concernientes a las semillas y la baja certificación que preocupa, atendiendo a los riesgos en calidad y sanidad. En materia de semillas, creo que tenemos mucho para transitar productores, tenemos mucho para mejorar. Yo te puedo hablar de que hoy en día, estadísticamente hablando, no supera un 25% de área cultivada en el país, no supera cuanto a semillas certificadas. Tiendas es semillas certificadas aquellas que son producidas por semilleristas. No así, o sea que no es lo mismo hablar de semillas de variedades registradas y no registradas, eso es otra historia. Estamos hablando de semillas certificadas, que aún es muy bajo el uso de esas semillas. En la mayoría de los casos, el productor retiene esa semilla y lo utiliza su propia semilla, que no siempre es garantizado de calidad, ni de sanidad, ni de pureza. Entonces, es la parte preocupante. Y nosotros como semilleristas, estamos haciendo un enorme esfuerzo y gran inversión para que esa porción de productores que confían en nuestra semilla, cada vez se vea más satisfecho con ese material genético que le entregamos. Trabajamos única y exclusivamente con material genético registrado, de uso público, y tenemos registro de productor y de comerciante de semillas en Senave, que nos visita permanentemente y están llevando con nosotros el control de eso. Y ojalá que esto realmente a corto plazo se pueda mejorar, porque eso es la tendencia. No hay cómo mantener limpios los campos si no cuidamos desde un comienzo, desde el tema del uso de semillas, semillas mejoradas, no contaminadas, ni con mezcla varietal, ni con arroz rojo, que son malezas que después no lo quitas más. Entonces, es un gran desafío para la producción arrocera paraguaya, de que se tome carta en el tema y el productor sea consciente y use semillas mejoradas. Fundamental para el que nos queda por crecer, no contaminemos esos campos y podamos utilizarlo con mucho tiempo. Arrozur actualmente procesa 40.000 toneladas de arroz cáscara por año y posee un ambicioso proyecto que le permitirá duplicar para el 2015 su capacidad molinera, abarcando así el 10% del arroz que se produce en el país, a través de una ampliación que tiene un monto de inversión de unos 8 millones de dólares. A su vez, la capacidad de procesamiento de semillas de la empresa alcanza el 25% de toda la área sembrada a nivel nacional actualmente. Nosotros estamos produciendo en torno de 4.000 a 5.000 toneladas de semillas. Estamos, digamos, preparados como para atender hasta 50.000 hectáreas de cultivo, que representa hoy en día un 25% tal vez del área cultivada a nivel país, que es más o menos lo que utiliza semilla certificada. Entonces, además de eso, nosotros estamos incrementando esa capacidad porque creemos que a corto plazo la gente necesariamente va a tener que recurrir a semillas certificadas y nuestra empresa está mejorando en todos los sentidos, en cuanto a capacidad, en cuanto a equipos y mejoramiento de selección y calidad de esa semilla para que el productor encuentre un producto acorde a su inversión y a su necesidad y las variedades que mejor se comporte tanto en rendimiento como en calidad para el mercado local e internacional. En total, hoy estamos procesando en torno de 40.000 toneladas de arroz cáscara, que es lo que nuestro molino, nuestra capacidad de molino en una zafra en un año puede hacerlo. Entonces, tenemos un plan demasiado ambicioso de ampliación que queremos llegar a consumir por lo menos 80.000 toneladas para el año 2015. Estamos proyectando una ampliación importante que queremos pasar de 40 a 80.000 toneladas de procesamiento de arroz con cáscara. Entonces, eso seguramente representa un poco más que un 10% de la producción nacional. Es lo que nuestra empresa estaría en condiciones de procesar. Estamos hablando en torno de 8 millones de dólares más o menos de inversión que se está inyectando a nuestra empresa y recursos genuinamente locales, de bancos y de recursos que nos atienden. Y eso es muy importante destacar, que en este caso la AFD, que es una línea que ofrece una línea de inversión demasiado importante, nos dan el acceso y la posibilidad de que podamos mejorar y actualizar nuestras maquinarias y un poco acompañando el crecimiento del sector arrocero. El ordenamiento territorial es otra de las importantes demandas que tiene el sector para poder crecer y desarrollarse correctamente, habiendo incluso proyectos de solución que esperan la respuesta estatal. Siempre estamos expectantes y hasta aquí estamos aguardando que arranque el motor gobierno. Hay demasiados proyectos que están todavía en la mesa. Queremos verlos en el campo, porque el sector privado es muy dinámico, el sector arrocero es muy dinámico. Hoy se programa, mañana está en proceso. Si no te quedas fuera, entonces esa es la parte donde aguardamos de que el gobierno nacional, a través de las instituciones que corresponden, llámese el Ministerio de Agricultura y otras instituciones, CNAVE, CEAM y cuántas instituciones más hace al sector productivo, realmente se ponga la pila y diga, ok, acá vamos juntos. Lo que queremos es hacer un crecimiento ordenado y no complicado que mañana tengamos que lamentar y no poder, es decir, tenemos que un ordenamiento territorial que hasta aquí ha sido bastante desordenado. Esta cuenca del río Paraná, que ha sido históricamente la mayor cuenca productora de arroz, arrancando de Carmen del Paraná, Coronel Bogado y toda su cuenca. Con la represa Yacyretá ha hecho de que desaparezcan muchísimos productores. Carmen del Paraná no es que se llama nomás capital del arroz, es que aquí estaba el mayor núcleo de productores. Con el embalse de Yacyretá hizo de que los productores migren y cada uno se rebusca como puede, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se cargó sobre la cuenca del río Teícuari, hoy con más de 70.000 hectáreas en toda su cuenca, de arriba a abajo, para mí exageradamente cargado, pero no ha habido un plan de desarrollo y de reubicación de productores, ¿verdad? Muchos desaparecieron y otros no han aparecido, entonces eso es delicado. Entonces hoy reclamamos de que cada crecimiento sea realmente ordenado. Y acá viene el caso del proyecto Yaica en la cuenca del río Paraná. Un proyecto tan antiguo que se sacó de los cajones, se desempolvó en estos días, ¿sí? De la mano del gobernador de Itapúa, al frente, y apoyado por el sector productivo, y se frenó un poco, ¿verdad? Y sin embargo, la necesidad del sector es ya. Es ya porque es una cuenca demasiado importante. Ahí se tiene el mayor volumen de agua jamás pensado. Una compuerta hecha, la inversión está hecha, un puente canal ya realizado sobre la cuenca, digo, sobre el arroyo Agua Pérez. Entonces el agua necesitamos que se ponga al otro lado y un troncal principal. El desarrollo lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Es decir, ahí se puede desarrollar fácilmente 150.000 hectáreas de cultivo sin ir muy lejos, ¿verdad? Entonces eso falta dar mayor dinamismo a ese proyecto, ver qué se puede hacer, aliarse. Acá viene muy bien la alianza pública-privada. Entonces alguien tiene que arrancar ese motor y poner al frente y nosotros acompañamos, ¿verdad? Nos falta ese detalle, ¿verdad? Para que realmente este crecimiento sea ordenado y podamos ingresar divisas, producir, convertir en campos hoy que no produce prácticamente nada. Algunas vacas podés ver en esos campos bajos, ¿verdad? Sin embargo puede ser un campo agrícola, no solamente de arroz. Otro rubro también se puede desarrollar en la cuenca, en la enorme cuenca del río Paraná. Entonces es demasiado grande la expectativa, es impresionante lo que se puede hacer, solo falta arrancar ese motor. Pablo Seco, de la empresa Tafirel, proveedora de productos para el sector, nos habla de los requerimientos y necesidades de los productores. Para arroz hay una cartera variada de fungicidas, insecticidas y herbicidas donde se trajo desde los inicios productos que no existían acá, ¿verdad? En Paraguay y la verdad que tuvimos una acogida muy importante de solucionarle al productor problemas graves que tenían, ¿verdad? O tecnologías que utilizaban antes de llegar nosotros que ya estaban en desuso en Uruguay, por ejemplo, en otras regiones. Entonces, bueno, ahí dentro de la línea de productos de los herbicidas está el Capinex, Ciperex, tenemos el Clomanex, Glifex. Todas se caracterizan por esa terminación de estos productos. Y bueno, después tenés la parte de insecticidas, donde hay insecticidas foliares y de tratamiento de semilla. Ahí tenemos al Fipron, al Metomax, al Mamex Plus, producto que incorporamos hace poco al mercado. Y bueno, seguimos también Geonex, que es un producto de aplicación foliar. Y después la parte de fungicidas, tenemos el Starsate Plus y el Bingo 75, que también viene a solucionar problemas puntuales de piricularia, ¿verdad? Lo primero es tener toda la línea completa de productos para el sector, ¿verdad? Que no falte nada del producto más usado hasta el que se usa en situaciones puntuales, por situaciones de un productor o de un año, ¿verdad? Entonces, ahí es un objetivo clave de la empresa, pero que a veces cuesta lograrlo por el sistema de registro acá en Paraguay, ¿verdad? Que es bastante complicado en cuanto a los tiempos, al cambio de autoridades, al cambio de normativa, que retrasan esa dinámica, ¿verdad? Sumado a los tiempos normales de importaciones y tiempos a veces para abastecerse de los productos, que son cada vez más largos también, para tener el producto en tiempo y forma, cada vez se compran antes, ¿verdad? ¡Gracias!